¿Qué onda banda? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Halo The Master Chief Collection Ya sé, ya sé que es demasiado lo que he estado jugando este juego Pero la verdad es que está grandioso, está grandioso dejando a un lado Halo Combat Evolved Y dejando a un lado Halo 2, este juego está grandioso ¿Y por qué digo eso? Les juro por Dios que estuve muchísimo tiempo, aproximadamente una media hora Intentando buscar una jodida partida de Halo Combat Evolved Yo quería grabarles Halo Combat Evolved Pero lo que pasa es que después de media hora sí encontró partida ¿Pero qué pasó con esa pinche partida espantosa? Aparecía, prácticamente aparecía muerto O sea, el respawn, los puntos de reaparición son tan absurdos e ilógicos Que ya no sé si es que estaba hackeado el juego O si así es, no entiendo porque les juro por Dios Que yo estaba aquí y no, al revés Aquí estaba el enemigo y pum, aparecía yo aquí Y el enemigo, pum, me hacía mierda O sea, inmediatamente, ni siquiera me daba tiempo de De analizar el panorama y ver en dónde chingados estoy Ya, estaba muerto completamente Luego, la pistolita, demasiado podrida en chetos O sea, chetada hasta más no poder Es un tiro, dos tiros cuando mucho y estaba yo muerto Ah, pero claro, yo les disparaba cuatro, cinco, seis tiros Y los hijos de su chingada madre no se morían, ¿verdad? O sea, es una estupidez de lógica, ¿no? Por así decirlo Otra cosa también es que, güey, aparecía encima de granadas Literalmente, granadas activas No granadas que estaban en el suelo para recoger, no Granadas activas Literalmente, aparecía encima de las jodidas granadas Mírame qué mamar es eso ¿Los cabrones ya se sabían del respawn? ¿O es que la computadora con la que estaban hackeando Les avisaba en dónde chingados iba yo a aparecer? ¿O el punto juego está pendejo? Pero era, era neta, era neta Aparecía y tardaba vivo aproximadamente unos 0.5 segundos O sea, la mitad de un segundo Y no es exageración Pero bueno, no los voy a enrollar más con este asunto De que Halo y la chingada Y que Ayai, que está todo chetado Y que está espantoso Que deberían de meterle una actualización Sí es cierto Pero bueno, no los voy a enredar más con esto Vamos a jugar una batalla grande por equipos Si es que se puede Si es que me lo permite el jodido juego Y no me sale con la misma mamada De tardar años o milenios en buscar la partida Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, señores Con este asunto Después de 10 minutos buscando la partida Por fin encontró Su puta madre, güey O sea, la neta 10 minutos buscando una jodida partida Luego, olvídense de eso O sea, olvídense de los 10 minutos No importa 10 minutos, fácil, agarro el jodido celular Me pongo a ver Facebook en lo que busca O Whatsapp, lo que sea Olvídense de eso El pedo fue que durante esos 10 minutos Había un hijo de puta Que primero estaba haciendo sonidos Como si estuviera cogiendo con una pinche vieja, güey Hasta los sonidos de los gemidos y todo Luego, otro hijo de la chingada Estaba cantando, güey Luego, otro cabrón se puso a poner una canción De I love you, baby Que no sé cómo va What the fuck No sé por qué presento que me van a traicionar, eh Ah, no mames Una partida, troll Corre Vienen por mí Güey En serio En serio 10 minutos Buscando partida Pa' esto, güey O sea, al chile Pa' esto Busqué Partida durante 10 minutos Bueno, ya se ha de haber ido ese cabrón Lo doy Lo doy por muerto, güey Avaliste, madre, hermano A la mierda A la mierda Relájate, cabrón Güey Te van a salir canas verdes, güey Tranquilo, primo En este mapa Lo jugué Una sola Jodida vez En toda mi vida, güey En Halo 4, la verdad Cuando lo jugué en Xbox 360 Estoy hablando de cuando lo jugué en Xbox 360 Ahorita, obviamente, no lo he jugado nunca En toda mi perra existencia Pero bueno Es lo que hay Espero que por lo menos ya no estén de mamones O sea, matando y matando y matando Con los que están idiotas Es capturar la bandera este pedo, güey Necesitamos trabajo en equipo Arduo, güey Y bastante, bastante trabajo en equipo Así es capturar la bandera Y lamentablemente No vamos a poder lograrlo Con esta gente Que primero Empezaron a traicionar, ¿no? Punto del equipo enemigo Ya empezamos mal A la mierda Me voló el cerebro, güey ¿A dónde, papá? Solo el mejor puede ganar Una pinche Perguiza Entre dos vatos, ¿eh? El mejor, cabrón Y eso que me reventaste un putazo Con el sniper desde el principio Ese cabrón que está volando Ah, la madre La que infinita Vamos a tratar de bajarle de huevos Mame No mames Le di a mi Ah, la madre Le di a mis compas Qué estupidez, güey Pero les juro Que si le hubiera querido Disparar a mis compadres No les hubiera dado, güey Me corto un huevo, güey Pero se los apuesto, güey Les apuesto mi huevo derecho, güey A que no Y eso que mi huevo derecho Me gusta más que el izquierdo, ¿eh? ¡Márete! ¡Mátenlo! ¡Hijo de la chingada! Se me peló, güey Hijo de la puta Que se lo parió ¿Dónde estás? Bueno Olvídense de dónde está ese cabrón, güey A la mierda Es que son dos, güey ¿En serio no mata a nadie? Putas que están todos ahí Y estaba yo solito Estos chamacos no saben Lo que es capturar la bandera, ¿verdad? O sea O no lo saben O les vale 5000 kilos de verga, güey Esta chingadera No se piensa poner roja nunca O qué chingado, cabrón Ya, ya vamos 2-0, güey 2-0 Esta partida la perdemos Sí o sí A la de a huevos La perdemos ¿Qué no puede uno Ni acercarse a esos cabrones, güey? O sea La base de estos idiotas Pues No puedo acercarme A la mierda Eh No solito me maté Solito Me maté con la granada, pues Bueno, no me maté Sino que me bajé la vida Bueno Voy a tener por lo menos La dicha De tocar la bandera, güey Ya Olvídense de si la llevo Hasta la base o no Ya la toqué Ya la toqué Esto es lo importante Estoy haciendo más Que estos hijos de la chingada Que están Entretenidos en En tragar rebanadas De verga, güey O sea Estos cabrones agarraron La verga Como si fuera un pichi Una pichi salchicha Para hot dog, güey Y te la están tragando Así bien rebanadita ¿A dónde vas, papá? A la mierda Bien rebanadita Se la están tragando, eh Definitivamente Ah, la madre Era mi momento Mi oportunidad perfecta ¿Sí le di? ¿Será que le di? No le di Definitivamente Ahí está Esta sí le di Vamos para allá A la mierda, loco Oye ¡Ah! No mames Ay, chiste La mamaron, güey A ver Voy a agarrar La monguz Voy a agarrar Una chingada monguz Me voy a ir Cagando leches Hasta allá, güey No te idiota Que hay un verga Arriba de ti A ver Voy a tratar De llegar, güey Sí, ya sé Que hay un güey ahí Me vale madre Me quiere matar A este cabrón A la mierda Estoy podrido En la, güey O sea Yo no estaba ahí Yo estaba Del otro lado Del, del, del Mapa O de la, no De la casita Esta, como se llame Güey Del cuartel Y ve dónde Viene a morir Según, güey Encima de que No está haciendo nada Mi puto equipo De mierda Ah, por lo menos Lo maté, güey Soy el que más Está haciendo, ¿verdad? Claro Era de esperarse Era de esperarse O sea ¿Qué puedes esperar De una bola De pendejos Que empiezan Una partida Tirando granadas Como enfermos mentales O sea ¿Qué pueden esperar De esa gente? Yo desde el momento En el que inició Esta partida Yo sabía Que la íbamos a perder Pero no pensé Que la perdiéramos Tan gacho O sea, la neta La neta Así nos están metiendo Cinco mil Kilómetros de chorizo El chorizo de un negro Se queda pendejo A la madre Volen mil millones De pedazos Como todos En este puto mundo Ve ese, verga ¿Vieron a ese cabrón? ¿Vieron a ese cabrón? Tirando putazos Tratando de matar Al compa A la madre Así de rápido Perdimos, verga No te lo puedo creer Cabrón En serio No te lo puedo creer Es una partida O sea, una Big Team Battle En el que debimos De haber, güey Debimos haber durado Por lo menos unos Quince minutos jugando Bueno, no Quince es mucho Quince es mucho Pero quizás sí Unos, güey Cinco puntos No era cuatro, pues Cinco, cero, güey Como les digo Es una partida En la que debimos haber Permanecido por lo menos Diez minutos Ustedes, olvídense de los quince Diez minutos jugando Fácil Pero fácil, fácil, fácil Ya quizá un extra más De porque Íbamos cuatro, cuatro Se puso reñida la cosa Capturábamos Y luego denegábamos La bandera Y la regresábamos A nuestra base Olvídense de todo Ese desmadre Debimos de haber tardado Por lo menos diez minutos Lo que tardamos No fue nada Pero es que Dense cuenta A ver, quiero que vean esto Muertes Muertes Yo morí Yo morí diez veces Luego estos otros idiotas Por ejemplo Este pendejo murió seis Pero no hizo nada Estos dos No hicieron absolutamente nada Aparecen de hecho En un color azul Diferente A estos azules de acá Yo creo que se han de haber salido De la partida Presiento Lo presiento Se han de haber salido De la partida Por lo tanto Éramos uno Dos Tres Cuatro Cinco Contra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cinco Contra siete Obvio no lo íbamos a ganar Y mucho menos Que de estos cinco De mi equipo Era por lo menos Habían tres No Cuatro Los cuatro Los cuatro estaban cagando el palo Yo era el único Que quería ir por el objetivo Fui el único Que se acercó A la jodida bandera A hacer algo La verdad es que eso me caga Me caga Que exista gente así Me caga que exista Más bien Juegos Que los juegos Permitan este tipo de gente O sea Puta Tantas mamadas de tecnología Y la chingada Y no pueden inventar un sistema Que Que detecte A este tipo de usuarios Tóxicos Porque son usuarios tóxicos Que nada más Entran a cagarte la vida Dios Que necesidad De perder tanto tiempo Buscando una partida Nada más para entrar Y fregarle la vida A otra persona En serio En serio Hay gente que tiene Tanto tiempo libre Como para hacer eso Porque yo no Yo sería imposible Se los juro O sea No tengo el tiempo Fueron diez minutos Buscando partida Para que me vinieran Con esta mamada De verdad No Mamen Pero bueno Espero que hayan disfrutado Del poco gameplay Y de la soberana Taleguiza que me reventaron Si fue así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden señores Seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Se me lengua la traba Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rameca Denas Esto fue Halo 4 En Batalla Grande por Equipos Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!